¡Patrulleros! ¡Malos arriba! ¡Al piso! ¡Tiérate al piso, Dime! ¡La mano a la espalda! ¡La mano a la espalda, Dime! ¡No se muevan! ¿Cómo vamos a rescatar a Río? Empezaremos robando. ¿Y eso sí te ha ocurrido ahora? No, el plan no es mío. Hermanito, tengo tantas cosas que contarte. Creo que te va a encantar. La Reserva Nacional del Banco de España. 20 toneladas de oro de 24 kilates. Hay que convocar a la banda. Hemos vuelto. ¿Vale? Los detalles. Exactamente a 48 metros bajo el nivel del suelo. La cámara acorazada. La cámara es completamente hermética. ¿Cómo vamos a entrar en el Banco de Paneles? Haciendo mucho ruido. El Estado nos ha declarado en la guerra. Y hemos decidido plantar cara. Vamos a pelear. Golpe por golpe. Señores. Me presento. Mi nombre es Panermo y soy el atracador al mando. ¡Ayúdame! Esto lo cambia todo. Ya lo he vuelto atrás. ¡Salecos y caretas! ¡Ya! No estás bien, hombre. ¿Y eso cómo ha terminado esto? Luis, no cometas el mismo error que yo. Llamad a Alicia Sierra. Dime. Tienes trabajo aquí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que hace? Con el contenido de esas cajas condenamos a este gobierno y a los anteriores. Su única solución es entregarme a Río. La banda del profesor vuelve a reunirse. ¿Arturito? ¿Por qué has entrado, Arturo? Te voy a no haber pegado un tiro. Finchonó el tiro en ti. Voy a tocarme y estás muerto. ¿Puedo seguir contigo? Toqueo, tú necesitas esto. Pero no quiero vivir en tu montaña rusa. Hemos venido para rescatarte. A ti lo primero que se te ocurre es dejar a Tokio. Hay que atacar. Romperles por dentro. Disparar primero y preguntar después. ¿Está claro? ¡Sí, señor! Coronel, un dron ha localizado al profesor. ¡Hay que darle la vuelta a este bosque! ¡Que no quede en una hoja sin levantar! ¡Vamos! Profesor, soy Lisboa. Estoy rodeada. Hay militares. ¡Policía! Por favor, escóndeme de algún lado. ¡Traidora! Me estoy entregando. Estoy desarmada. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está el profesor? No sé dónde está el profesor. Respuesta errónea. Está loca. Es el sitio es de tu hijo, ¿verdad? Ahí tengo a tu hijo. ¡Siempre le hemos distraído, obrero! Pues seguimos un ataque. Han ejecutado a Lisboa. Esto es una guerra. Actúa en consecuencia. Ayer, le matrimonio de la guerra. ¡Señor! ¡Gracias!